Bueno, bueno. Muchas gracias compañeros. Sé que ya estamos próximos a terminar la sesión y siendo el diputado que vive más lejos y no es albur, no sea viva si las mujeres, también tengo prisa por irme. Pero hoy yo esperaba, seguramente la agenda u otras cosas no lo permitieron. Yo no soy de Morena, ni del Verde, ni del PT, pero soy de la 4T y agradecido de que en esta coalición pueda yo estar aquí en el Congreso. Me da mucha tristeza hasta cierto punto, casi me recuerda la novela de Gabriel García Márquez del Coronel No Tiene Quien la Escriba, de un suceso tan importante que hoy se publica el decreto del llamado Plan B del Presidente de la República. Y después de una marcha el domingo, pues el Congreso o algún militante, dirigente, se haya pronunciado en este sentido, cuando somos la soberanía del Estado y el Estado como parte integral de la Federación y de este proyecto, no esté defendiendo al Presidente de la República. Lo digo así porque es el plan que él presentó, el llamado Plan B, que no es una crítica a quienes marcharon, porque por supuesto tienen todo el derecho del mundo de marchar y de manifestarse pacíficamente, tal como lo hicieron. A lo que no tienen derecho quienes los convocan es a mentir, porque estuve escuchando muchas de las expresiones. La gente comentaba desde que iban a desaparecer al INE, de que ahora las credenciales del elector las va a volver a hacer el gobierno y con eso van a tener un control sobre las personas, que estábamos acabando con la democracia y el viejo cuento de que va a venir el comunismo y somos Venezuela y somos Cuba, cuando se ha habido precisamente un gobierno de libertades democráticas en las que los periodistas pueden decir lo que quieran, ha sido este gobierno. Si es verdad que la situación de inseguridad del país, que pero por muchas causas diversas, ha habido crímenes también en contra de periodistas, pero ya no se ordenan desde Palacio Nacional como era antes. Entonces, cuando menos la parte que nos toca aquí a los quintanarroenses, se tiene que hacer la tarea porque se tiene que defender un proyecto como lo es, un proyecto de austeridad, que le va a representar más de 3.500 millones de pesos de austeridad o de ahorro al erario público. Donde están haciendo una serie de propuestas en las que yo vengo de la oposición, 28 años en el PRD, no estuve nunca en ningún otro partido. Y siempre nos quejamos contra el YECRO, tuvimos que pelearnos contra gobernadores porque imponían a los órganos electorales, tuvimos que pelearnos contra el INE. Y ahora resulta que hay que salvar al INE. Pues al INE nadie lo está destruyendo, ni nadie lo está matando. Que otras expresiones eran en el sentido de que Lorenzo Córdoba lo estaban destituyendo y a Ciro Murayama. Falso. Ellos terminan su mandato de forma natural. Y lo que es peor en las condiciones de la ley como está, Morena y sus aliados podrían quedarse con los consejeros que se van a elegir y adueñarse del INE. Así de tan sencillo. Por eso es que es importante uno que la gente marche, participe. Qué bueno. Lo que no está bien es que mientan y que inciten a la gente porque ha sido parte de la reacción del conservadurismo. ¿Y qué es el conservadurismo? El que quieren conservar el estatus quo. Que se queden las cosas como están. Como había estado pasando. Que haya cambios para que nada cambie. Por eso es que decidí, y agradezco, Presidenta, fuera quizás de contexto, decidí expresarme como parte de la 4T que me siento para defender la propuesta del presidente que puede ser o no perfectible, que puede ser o no cuestionable, pero como muchas de las reformas que se están haciendo, hay que defenderlas y hay que comentarlas y hay que decirle a la gente y hay que hacer el debate sano en la familia porque hasta los medios maiciados por el gobierno del Estado golpean al presidente y sus propuestas. Y eso me parece a mí inaceptable como un agente congruente que he querido ser toda mi vida. Gracias, Presidenta, por permitírmelo. Gracias.